Buenas madrugadas queridos amigos, hoy he tenido una curiosa sensación, lo hablaba ahora mismo con las compañeras de los servicios informativos, yo me encontraba en una tienda y en una de las repisas, un viejo transistor de radio, que ni va a ser sino la radio, daba una noticia sorprendente, por lo menos que no tenía que ver nada con la política, no tenía que ver nada con el fútbol, no tenía que ver nada con la economía, no tenía que ver nada con la prensa rosa, era una noticia que nos hace mirar al cielo y que a mi me recordaba por lo menos aquellas historias que hace unos veranos, hace unos años perdón, porque fue en invierno también, nos intrigó con el asunto de aquellos pedazos de hielo, los que al final no supimos absolutamente nada, como suele ocurrir siempre, Milenio 3 tiene que empezar siempre con una cosa distinta, ¿Cómo abordar este tema de forma distinta? No sabemos que ha ocurrido, yo no tengo muy claro que sea un meteoro, explicaremos por qué, un aerolito, un bólido quizás sí, es un fenómeno desde luego natural, pero que nos hace mirar al cielo, extrañarnos, ocurrió más veces, esto quizá no lo sepáis, ocurrió otras veces, no se supo nada, hubo investigaciones militares, por ejemplo, en el verano de 1994, el mismo José Ángel Docobo que estamos escuchando en los boletines informativos, un prestigioso director del Observatorio Astronómico de Santiago, investigó un caso mucho más extraño, mucho más extraño, Yo no puedo decir que hubo cortina de silencio, pero se dejó de informar del tema, algo parecido a lo que hemos visto, o han visto estos días en toda España, se estrelló, llegó a estrellarse, no se encontró restos de nada, nada ajeno al terreno, pero había un hueco de 400 metros cuadrados, seguro que el señor Docobo, si me está escuchando, sabe muy bien de qué le hablo, Sierra de Outes, julio de 1994, y es que a veces pasan cosas, ocurren historias, y nos cuentan solo una parte, las voces de la gente mirando al cielo, casas que han retemblado en la zona minera y mágica de León, personas que han parado sus coches y han mirado la lejanía pensando que algo extraño se venía casi encima, Javi Rodríguez, que nos acompaña junto a Carlos Nicolás en la nave del misterio, buenas noches compañeros, me decía una cosa que me dejaba, sacando cortes, preparando esto en tiempo récord, me dejaba un poco así, a la expectativa, me decía, Iker, te has dado cuenta que ahora mismo, todos los cielos del mundo tienen que estar más vigilados que nunca, razones obvias, ¿cómo es posible que la armada, el ejército, los radares astronómicos, nadie supiese nada? Nos lo hemos encontrado, yo quiero compartir con vosotros estos momentos, porque ha sido muy grato ver a los compañeros, a los periodistas, pues, intrigados, fascinados con esta noticia, estamos recibiendo el primer aluvión de datos, y vamos a dedicar este programa, hemos cambiado todo absolutamente, para dedicarlo a la noticia, como solemos hacer en esta segunda edición de Milenio 3, pero ocurrió antes, ocurrió antes con un caso que luego vamos a recuperar, que cambió la mente, escuchad lo que os digo bien, la mente de miles de personas en España, se crearon grupos de adoración a los supuestos extraterrestres, mucha gente cambió sus conductas, ya casi nadie se acuerda, pasó un día como hoy, pero el 2 de febrero de 1988, y lo que se vio fue algo en el cielo, seguramente algo natural, pero nuestro hermano el hombre, como siempre digo, lo interpretó a su modo, fue un auténtico escándalo, hasta muchos años después, no supimos que algunas tripulaciones de aviones comerciales y militares, se habían encontrado con algo muy parecido a lo de hoy, en aquella ocasión eran cuatro esferas, flamígeras, en perfecta formación, dejando una estela corta, como la que han filmado varias personas en España, y que casi rozaron a las tripulaciones, con riesgo de colisión, ¿queréis escuchar un documento estremecedor? Gracias a nuestro compañero Javier Sierra, a tanta gente que investigó en aquella época, que no se rindió, que no creyó las teorías oficiales, que decían que ningún avión había encontrado nada, pues pudimos rescatar un documento sensacional, la torre de control de Barajas, hablaba con cinco tripulaciones a la vez, que desde la zona de la Rioja, Navarra, Castilla y Levante, habían observado algo, y algo muy cercano a ellos, quizá tan cercano como eso mismo que ha hecho retemblar las casas en León y en Palencia. La avioneta que más cerca estuvo de todo esto fue la que llevaba por nombre Audeli-104, la compañía Audeli-104. Varios aviones de Aviaco e Iberia se encontraron con el fenómeno, y como estuvieron tan cerca y estaban tan asustados, y nadie les daba respuesta, los pilotos de la avioneta Audeli-104 tuvieron una idea genial, ya lo estáis imaginando, grabar las conversaciones en ese mismo momento. Y ahora mismo, porque yo estoy aquí solo, es una pena, Carmen Porter, al que le mandamos un beso grandísimo, está convaleciente por esa gripe que hace estragos, abierto ya 7640 Palabra Milenio, 7640 Palabra Milenio, hoy no puede ser otra forma, vamos a sortear un viejo libro mío, tres ejemplares de encuentros, la historia de los OVNI en España, 7640 Palabra Milenio, ahora si puedo, me desdoblaré, iré hacia el ordenador y abriré todas vuestras peticiones, y haremos un cara a cara, y dentro de poco, cargado de libros y de noticias como siempre, se vendrá por aquí Francisco Contreras. Estamos en perfecta compañía, pero queréis oírlo, ¿verdad? Queréis oír esos pilotos angustiados, 2 de febrero del 88, algo muy parecido a lo que ha pasado hoy, pero ellos se lo encontraron en el cielo. Vais a escuchar la conversación de esos pilotos, con torre de control y todas las bajas. Aquello les pasó demasiado cerca. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110, con unas luces azules, con estela blanca, seguidas de 4 más, y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel, en ruta apuesta a nuestra... 104, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. ¿Lo he recibido? 104. Básica para 104, Madrid Control. Sí, adelante. Es que viva, ¿va a ir al... a los tipos militares, posiblemente, o son luces nada más? Son luces con estela, ahí va una adelante, y cuatro detrás, juntas, digamos, y nos ha pasado en... en ruta apuesta a nosotros completamente, al mismo nivel, uno, uno, pero por el izquierdo. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Ahí estoy, dándole a la pantalla, haciendo aquí una labor que, desde luego, siempre hace Carmen, y que me demuestra que la gente está ya inquietísima. Sería importante que nos dijéreis hoy, esta noche, esta madrugada, desde dónde habéis visto, si es que habéis sido testigos, del fenómeno aéreo que, de verdad, ha asustado, ha convulsionado a España, y que ha sido la portada de todos los periódicos, todas las páginas web, todos los boletines de radio. Ha sido, francamente, emocionante. Como emocionante, esas voces, esa gente que se encontró con lo insólito, a bordo de una avioneta. ¿Habrá ocurrido, esta noche, lo mismo? Y, sobre todo, mi pregunta, quizá un poco maliciosa, ¿y cuándo lo sabremos? Voces de la gente que no podemos olvidar. En una especie de diagonal, las voces de esa gente que no sabía, en ese momento, qué estaba delante de ellos. Algunos lo describen como... Unas voces que ya pertenecen a la pequeña historia de los fenómenos, por lo menos, atmosféricos extraños, meteorológicos extraños. Yo tengo aquí, entre todo este papelerío, si se puede decir el palabra, una nota del Instituto Nacional de Meteorología que a mí me ha inquietado. Una declaración a la agencia EFE. Tenemos aquí la portada del mundo, la portada del país, la portada de ABC, la portada de la razón. Todos, evidentemente, con titulares del tipo, el 112 recibe cientos de llamadas que aseguran ver extrañas bolas de fuego en los cielos. El Centro de Emergencias de Valencia recibe varios avisos, avisando de la caída de objetos físicos de los cielos. Pero, curiosamente, el Instituto Nacional de Meteorología, ha hecho un parte en el que dice que los radares y escáneres personales que tienen no han detectado absolutamente nada y que piensan que el fenómeno no es meteorológico ni atmosférico. Y lo más inquietante, y os leo directamente el comunicado del INM, apuntaron a que, al no tratarse de ningún fenómeno atmosférico conocido, podría tratarse, seguramente, de algo, tomad buena nota, relacionado con globos, sonda o aviones. Y es lo que mucha gente pensó, globos, sonda, aviones, aeronaves incendiarias. Pensaron de todo esta buena gente. Pero en segundos, ¿eh? Pero que fue impresionante, ¿eh? Pero impresionante. Nunca, nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa, luminosa, y ardiendo, y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparece. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta que estaba un poco entreabierta se cerró así fuerte y ¡qué ruido! Salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campo, son las que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo muy grande y iba echando fuego. Y luego explotado, pero no sabemos dónde ha caído. Porque fue temblado toda la tierra y todo aquí. A otras puertas y todo, se movieron. A lo mejor ahora lo daban con la televisión o algo. Porque hubo como a dos posiciones y subía adelante como una nube blanca. Y después otro poco, un poco más adelante, había otra nube blanca que aquella se decía Chito antes, pero la otra no. Y aquí en mi casa, en ese mismo momento, oí un ruido muy grande. Esas ráfagas que nos ponen nuestros compañeros, esos meteoros que surtan el espacio. Y quién mejor para contar el espacio o cantar el espacio que esta sintonía de Jean-Michel Yard. Oxígeno. 7640, palabra milenio. Carnos de Valencia que nos dice He visto la estela impresionante. Aún estoy atónito. Por ejemplo, un amigo del ejército en una torre de vigilancia de Lanzarote y se puede asegurar, dice este compañero, que lo visto en el radar, es decir, que alguien ha captado algo, no eran ni mucho menos aviones. A las 3 y 14 llegando estas noticias. Gente de todo tipo, de Palencia, evidentemente, algunas de las voces eran de Palencia, Palencia, Córdoba, diversos puntos que tampoco estaban en ese mapa, aparentemente, que han visto esa estela, esa esfera, ese fenómeno completamente anómalo y que seguramente tendrá una explicación, pero desde luego, caramba, vaya se inquieta. Por ejemplo, en Castellón, en las proximidades de Nules y Val d'Uxó, parece ser que la gente ha visto caer el objeto. Ha ocurrido en dos sitios, entre León y Palencia y Castellón. La gente, cientos de personas, repito, se referían al fenómeno como cayendo y estrellándose contra la tierra. Nueve incendios, es lo que se ha encontrado la gente al llegar allí. Nueve incendios perfectamente definidos, pero, a sorpresa, no había ningún objeto incandescente, no había ninguna piedra rojiza, no había nada extraño, solo el fuego ahí en mitad de la noche. Incluso los operarios, la portavoz del Emergencias del 112 de Valencia, francamente inquieta para enviar la información a la policía y a los bomberos, pensaban no precisamente en meteoritos, pensaban en otras cosas, incluso en aviones, en artefactos, en algo mecánico que se había estrellado. Era un objeto no identificado, no sabíamos si era un meteorito, una la delta, no sabíamos si era una avioneta, no sabíamos en principio nada. De momento, el bombero sigue rastreando la zona, porque han habido varias personas que han visto el objeto caído. Lo que no encuentran es el objeto, sí. Aquí han habido varios alertantes, que han dicho que no sabían lo que era, que había caído, que era un avión, se ve que era bastante grande, se ha caído y luego ha hecho fuego y ha hecho humo. El fuego lo ha visto en Lules de Isabella, o en las montañas de Isabella. Juan Ignacio de Vigo nos pregunta si va a haber dramatizaciones. No, en Reyes, apuntáoslo bien, en Reyes, día 6 a las 10, varias dramatizaciones, vamos a disfrutar muchísimo, pero me sorprendo con esta vía nuestra interactiva, dice, soy marino mercante y he visto caer una bola de fuego al mar, rumbo a las palmas. Otro, por ejemplo, otro compañero, otro amigo, Felipe de Córdoba, nos dice, estamos preparados para la gran verdad y otro compañero también, esta vez desde Albacete, nos dice, estaba esperando a Milenio 3 para que nos cuente lo que nadie nos cuenta. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la ser. Mucha gente del archipiélago canario que ha debido ver algo, es curioso, porque en los primeros mapas trazados con este fenómeno, en Canarias, claro, queda fuera de todas las rutas, no vamos a complicar ahora más la cosa, pero, por ejemplo, Antonio de Fuerteventura acaba de escribirnos a 7640 diciéndonos que ha visto los destellos y como una especie de bengalas que se perdían, ¿sabéis dónde? En el mar. Hemos querido conectar y le hacemos una tracuamón armada a estas horas de la noche, a las 3 y 20, siempre en vivo, siempre en directo y con toda la información, con la noticia que hoy palpita y que estamos viviendo todos y que ha borrado todo lo que teníamos previsto. Es el meteorólogo de esta casa el que está recopilando los primeros datos científicos, nuestro compañero y amigo Jacob Petrus, al que saludamos. Buenas noches, Jacob. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estás? Da la sensación de que en un primer momento el primer desmentido es del Instituto Nacional de Meteorología que nos dice, afirma, que ellos no creen que sea un fenómeno atmosférico y hablan de la posibilidad de un avión, un globo sonda o chatarra espacial. ¿Qué podríamos decir a eso? Porque nos ha dejado un poco confundidos. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que fácilmente puede ser un avión. Por la descripción que hacían todos los testimonios de este fenómeno contaban que tenía desde luego una luz, ese objeto desprendía una luz en forma de cola y realmente un avión no puede mostrar ese fenómeno. En cuanto a los globos sonda, desde luego un globo sonda, primero que no habría un número tan elevado como el número de observaciones que se ha dicho y también hay que decir que los globos sonda no suben a una altura tal que permita que luego adquieran esa velocidad. Es decir, cuando nosotros vemos una cola luminiscente de un objeto es que ahí se está produciendo una fricción, una combustión y para que eso se produzca ese objeto tiene que ir a una velocidad muy considerable y si se produce esa fricción es porque está en contacto con las capas altas de la atmósfera, está por encima de la troposfera. Por lo tanto, ahí también se descarta la posibilidad de que sea un globo sonda. Se está hablando de palabras que quizá los profanos no comprendamos bien. La audiencia quiere saber, Jacob, se habla de bólido, aerolito, meteorito, tú más o menos y estamos, claro, con la primera remesa de información, ¿con qué te irías quedando? Desde luego descartando lo que hemos dicho. pero dentro de esos fenómenos quizá hay alguno próximo a lo que se ha visto e incluso se ha grabado en diferentes puntos de España. Mira, yo creo que sobre todo tendríamos que hablar de meteorito. La opción del aerolito también la tendríamos que descartar porque si recordáis los aerolitos lo que eran eran unas masas compactas de hielo. En ese caso, cuando nosotros vemos el objeto que está sufriendo una combustión, si fuese un bloque de hielo se desharía muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente que fuese un fenómeno parecido a los aerolitos que tuvimos en muchos puntos de nuestro país. Yo personalmente creo que en este caso estaremos hablando de algún tipo de elemento, ya sea un meteorito, alguna especie de roca que viaje por el espacio y que se haya cruzado en la trayectoria de la Tierra y que en contacto con la atmósfera se haya desintegrado poco a poco y por eso ya hemos visto ese haz de luz. También puede ser la opción que me comentabas anteriormente, la de chatarra especial. Todos sabemos que cuando se realizan operaciones en el espacio muchas veces quedan piezas por ahí que son importantes cuando se lanza un cohete al espacio cuando se lanza un satélite se tienen muy en cuenta esas piezas. Indudablemente al estar en el espacio cuando la Tierra se cruza con esa trayectoria también puede provocar que nosotros tengamos la sensación al menos visualmente de que es un meteorito cuando lo único que es es una pieza de metal o del elemento que se haya construido pues que se desintegra dentro de la atmósfera. Lo que extraña en ese aspecto es que la NASA o elementos que controlan el terreno espacial no hayan informado de que podían ocurrir estos fenómenos. Hay un detalle que nos inquieta particularmente, Jacob. En esa aparente diagonal los testimonios por lo menos se recogen más o menos en una franja diagonal bastante ancha bastante amplia. Hay dos puntos concretamente en la frontera de León y Palencia y en la provincia de Castellón muy cerquita de Nules y Val d'Uxó donde la Guardia Civil y diversos operativos del 112 han salido porque afirmaban los testigos y ellos mismos haber visto caer los objetos. Por lo tanto hablamos de diferentes objetos diferentes precipitaciones. Sin embargo cuando se ha ido a los lugares no se ha encontrado ni rastro. Tan solo en Castellón había pequeños fuegos. ¿Esto es normal? Bueno, mira vamos a ver respecto a lo que me acabas de comentar yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se han observado esos fenómenos. Si tenemos el mapa de España a la mente fijaros que las observaciones son en Galicia en León en Palencia también se han visto en Madrid también se han visto en la Comunidad Valenciana es decir trazan como si fuera una diagonal eso nos indica que posiblemente esas partículas podrían venir del espacio y que pues siguiendo una trayectoria más o menos rectilínea al coincidir con la Tierra es decir no estaríamos hablando de fenómenos que se moviesen por ejemplo por acción del viento por lo tanto diríamos que mantienen una dirección muy uniforme y probablemente para mantener esa dirección tan extensa se tiene que situar en las capas altísimas que no se vean influenciadas por el viento por ejemplo que podamos tener el segundo aspecto importante el hecho de que algunos testimonios afirmen de que esos objetos han caído vamos a ver recordar que estos días hemos estado hablando de viento el viento lo que hace es limpiar la atmósfera puesto que hoy hemos tenido esos fenómenos habrá ayudado y mucho a que se hayan visto con facilidad pero no realmente no sabemos el tamaño de esos objetos puede ser que hayan sido un tamaño efectivamente estamos hablando de toneladas por lo tanto un objeto que de noche desprenda una luz con los cielos despejados que tenemos estos días es visible a muchísimos kilómetros claro desde nuestro punto de referencia es muy posible que debido a la curvatura de la atmósfera que nos dé la sensación de que ese meteorito pues finalmente haya caído en la superficie cuando lo único que ha hecho es seguir su trayectoria en la atmósfera es muy posible que se haya desintegrado sin llegar a contactar con la superficie Jacob algunos de los testigos que hemos estado escuchando afirman que sobre todo en algunas zonas de los valles mineros de León y de Palencia temblaron las casas y las ventanas temblaron hubo un efecto casi sísmico cuando aquello según dicen ellos parece que explosionó en el cielo esto es habitual puede llegar a ser peligroso para las personas hombre indudablemente un meteorito que caiga sobre la superficie terrestre pues es peligroso aunque sea de un tamaño pequeño aunque no tenga un peso muy considerable igualmente con la velocidad adquiere una fuerza una fuerza muy grande y por lo tanto en contacto con cualquier tipo de superficie los daños pueden ser muy importantes ya sea en una estructura como sea en una persona entonces respecto al ruido hombre puede ser que la fricción que realizase ese objeto con la atmósfera pues que llegas a provocar cierto ruido aunque bueno es una versión que quizás la tendríamos que coger con pinzas Jacobi por último y esto quizás sea una cosa un poco más comprometida o quizás que nos ha extrañado más aunque imagino que en los primeros momentos los comunicados las opiniones el susto y la sugestión en la gente también es importante el Instituto Nacional de Meteorología ha asegurado exactamente al periódico ABC y más o menos a las 9 y media de la noche cuando se estaban buscando algunos de estos supuestos meteoritos que los radares no han detectado nada que ellos no han visto nada que puede explicar estas bolas de fuego dicen textualmente sin embargo ya tenemos filmaciones incluso Antena 3 Televisión ha sido la primera en sacar filmaciones muy concretas ¿cómo es posible que un fenómeno tan visual con miles de testigos en España no lo capten los radares o no lo capten los sistemas meteorológicos Jacob? Bueno, fíjate una cosa cuando hablamos de instrumental meteorológico me comentabas las imágenes de satélite y vamos a ver las imágenes de satélite primero que nos ofrecen imágenes fijas cada media hora por lo tanto en todo caso tendría que haber coincidido este fenómeno con el momento en que se realiza la imagen de satélite de Meteorología por lo tanto ahí pues ya tendríamos ciertas dificultades otro elemento importante es que normalmente las imágenes de satélite de MeteorSat lo que identifican son objetos que tengan temperaturas frías estamos hablando de partículas que rozarían con la atmósfera que adquirirían una temperatura muy elevada y que por lo tanto no serían visibles en las típicas imágenes de MeteorSat que nosotros vemos aparte de la resolución ¿y los radares? y los radares el problema es que en meteorología se usan radares para la observación de precipitación entonces sobre todo esos radares observan la atmósfera a unas capas relativamente bajas es decir hasta que las nubes provocan precipitación que puede ser hasta unos 10 kilómetros de altura si nos mantenemos en la versión de que serían meteoritos que vienen en las capas superiores a la troposfera indudablemente los radares meteorológicos al menos los que se usan para la observación de la precipitación no abarcarían esa zona de la atmósfera lo que haremos sin duda será estar muy atentos porque es un tema francamente interesante sugestivo que nos hace mirar al cielo y por supuesto contaremos con tu ayuda un abrazo fuerte un abrazo un saludo Iker bueno 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 estamos quedándonos francamente impresionados algunos me critican que ya está bien que como nos metemos con este tema si nadie sabe nada pues por eso mismo porque nosotros no esperamos ninguna versión oficial sino que nos movemos como estáis viendo inmediatamente hoy ha ocurrido y hoy lo estamos contando y si me permitís vamos a dar una pequeña referencia de todo lo que nos está llegando gracias gracias por la colaboración 7640 palabra milenio ya lo sabéis hoy no podía ser otro libro encuentros la historia de los ovnis en España de momento no sabremos que será lo que ha ocurrido hoy pero si la cantidad de conciencias que está cambiando escuchamos dice soy de sierra de Outes os acordáis de lo que he empezado contando aquel objeto que se estrelló aparentemente del que no se encontró nada año 94 400 metros de diámetro ese hueco pues este amigo de sierra de Outes nos escribe estremecido y dice nuestros mayores sienten miedo cuando se habla de eso imagínate lo que ha pasado hoy también desde la coruña Quique nos dice yo vi ese agujero en la sierra de Outes cerca de Moya tengo familia allí y se habló mucho de eso un saludo para todos Vicente desde Málaga viajaba por la autovía de Vélez Málaga a las 7 y vi varias bolas de fuego surcando el cielo ¿es posible que hayan llegado hasta aquí? estaba viendo el partido del Guadalajara y de repente pasó el objeto pero juraría que no dejó ninguna estela le vi como caía soy Víctor Milenio hola a todos los del programa y oyentes de Milenio 3 me llamo Juan Antonio me estáis poniendo los pelos de punta ¿tendrá algo que ver con Tunguska? el famoso bólido que se estrelló en la Unión Soviética en la antigua Unión Soviética amigos yo lo he visto desde Mejorado del Campo Madrid era como una chispa gigante en el cielo que ha desaparecido antes de llegar al suelo otro nos dice soy de Benamente Zamora al anochecer he visto una bola de fuego se dirigía hacia el sur y un amigo mío ha visto otra mucha gente incluso como Javi nos dice que hace unos días desde el 2 a esta parte se estaban viendo estos fenómenos eran las 5 y media de la tarde estaba en el estadio del Elche Club de Fútbol muchos les ha pillado en el estadio viendo a mi equipo cuando he visto una bola de fuego que iba dejando una estela anaranjada otra gente va más allá de lo que han visto y dice puede que haya una relación entre tantos desastres en los últimos tiempos y este tipo de señales mi padre lo ha visto conduciendo hacia Huesca y parecía que caía al suelo a eso de las 5 y cuarto de la tarde nos escribe Sergio desde Sabiñánigo otros desde aquí mismo desde Madrid desde el barrio de la Fortuna el Leganés nos dicen lo vi en dirección sur-norte hacía una parábola y explotaba con un reflejo plateado nos cuenta Eusebio curioso porque son horas muy distintas la que dice la gente 7 menos 25 de la tarde en la población de San Martín de Montal en Toledo hemos visto como caían dos bolas de fuego con unas de luz provocando pequeños incendios y Luis desde aquí desde Madrid nos dice por qué pretenden o qué pretenden con no darnos toda la información sobre estos temas Algeciras Córdoba Sevilla Santiago de Compostela Almería Madrid Murcia realmente increíble la gente interactivamente contándonos que algo algo se ha visto sobre España y por cierto hay que decir aparte de todos los centenales de mensajes que mandáis un abrazo y un deseo de que se incorpore muy pronto a nuestra compañera Carmen Porter decir que hoy es día también de celebraciones no se me puede olvidar porque este programa cada vez es más grande en internet hay nuevas cosas y aparte de la lista de correo de nuestra página ikergemenez.com del canal de chat del mismo nombre hoy nacía según nos dicen unos amigos el canal de chat en la iglesia hispano Milenio 3 canal de chat Milenio 3 yo me he pasado esta tarde no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal nadie me respondía he dado un saludo si ya vuelvo no soy yo no suelo volver a los sitios pero al menos hemos hecho esa hipotética fundación del canal con todos esos amigos gente que se junta en internet para disfrutar de este programa muchas gracias cada día somos más un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER hemos escuchado a Jacob Petrus meteorólogo de la cadena SER hemos escuchado en un montaje de nuestros compañeros a personas en Palencia en León en Valencia hemos escuchado a la responsable de los servicios del 112 hablándonos de la recogida de objetos que pensaban que eran trozos de un avión trozos de una aeronave y sobre todo hemos escuchado ese 2 de febrero del 88 que nos demuestra que a veces pasan cosas y que se tarda mucho tiempo antes de saber que ha ocurrido ahora solo nos faltaba nuestro compañero Francisco Contreras la noche se mueve tú haciendo maratones de radio ¿eh Francisco? ¿te vas a tener que abrir una cláusula de rescisión alta? no hombre no sabes que yo soy reportero de Milenio 3 buenas noches Iker un besito para Carmen un besito muy grande para Carmen y un saludo para todos los oyentes cuéntanos yo estoy alucinado y además estoy enrabietado y te voy a decir por qué cuéntame porque entre las 17 horas 17 5 30 de la tarde y las 7 que ha ocurrido todo esto yo estaba en la Sierra de Madrid en el Monte Abantos ¿y no lo has visto? no me lo he perdido fíjate que hay que tener mala suerte que media España ha visto algo fuera de lo normal en los cielos tenga explicación o no y uno va y se lo pierde y muchos compañeros que nos van a enviar fotografías os comento que hay otra dirección milenio3 arroba cadenaser.com para cualquier documento gráfico milenio3 arroba cadenaser.com porque la gente lo ha fotografiado y Antena 3 Televisión que yo sepa no sé si estoy en lo cierto o no pero que nos ha mostrado lo tengo por aquí Francisco no sé si lo has visto un vídeo las imágenes impresionantes porque es una cosa muy esférica con una cola bastante corta si es un meteorito me gustaría se lo preguntábamos allá con Petrus y son peligrosos yo sé que tú hiciste un reportaje muy extenso sobre meteoritos en España algunos estuvieron a punto de escalabrar a más de uno escalabraron bueno pues si quieres vamos a recordarlo pregunta que se repite constantemente Francisco en el 7640 pueden hacernos daño los meteoritos que nos dice la historia hombre la única mira en cuatro siglos no perdón en los últimos dos siglos solamente ha habido cuatro personas que han sufrido una agresión extraterrestre entre comillas sí porque extraterrestre eran eran piedras del espacio eran del espacio y la última fue José Luis Martín cuando conducía su BMW por la autovía de Andalucía dirección a Getafe y un pedrusco una masa petrea atravesaba el parabrisas golpeaba el volante de acero inoxidable y aterrizaba en la bandeja de atrás del coche ocurrió en Getafe y nadie sabe qué era la materia a él le causó un esguince en su mano derecha una agresión extraterrestre en toda regla hombre yo creo que al margen de que haya explicación o no y que surjan seguramente surjan casos de avistamientos de no identificados a partir de ahora pero que bueno que tenga una explicación lógica que sea la entrada por un lado de chatarra espacial como han dicho algunos expertos o por otro lado que sea un meteorito sí es curioso que hay meteoritos insólitos por ejemplo en 1555 en la localidad de Buendía en Cuenca ocurre quizás el primer expediente que investiga la iglesia católica referente a fenómenos aéreos anómalos y ocurre por un meteorito hay varias personas de la localidad de Buendía que ven una especie de halo de luz cuando la noticia corre el santo oficio investiga el suceso salen absueltos y tuvieron que dar fe de fenómenos aéreos anómalos no es el único sino si avanzamos en el tiempo ya es en alrededor del creo que es el 7 de junio de 1800 cuando el diario de Madrid publica una noticia el testimonio que te he traído aquí para leer que ocurrió en Villa de Quintana del Piño en Burgos te lo voy a leer para que veas la coincidencia entre todos los testimonios que estamos recogiendo a través del SMS los que se han dado en otros medios de comunicación y aquí en la en la cadena se debe el día 11 de este mes se refiere a a junio de 1800 siendo las 11 de la mañana se presentó en el término y a la vista de esta villa un nublado que por su extraño y horroroso aspecto nos llenó de terror y desconsuelo siendo ya las 12 la nube espantosa despidió un fuerte huracán un fuerte humo y pasados 4 o 5 minutos despidió una llama voraz excitó los clamores de todo el vecindario pensando que iba a abrasarse como hubiera sucedido de no haber salido corriendo de la población pero la llama siguió adelante quemó dos huertas muchas cepas de viñas y arrancó de cuajo una encina que encontró a su paso desde la más remota historia los diarios sobre todo la memoria de la gente se ha dejado constancia de que esto ocurre que fuerza tienen los testimonios verdad Francisco cuando son tan cercanos vamos a escuchar por ejemplo a gente que iba en la carretera en Lérida y que se encontraban con lo que ellos definían como un pequeño sol algo que realmente les espantó venía de viaje desde Andorra hacia Madrid y a la altura de Lleida entre Lleida y Zaragoza por ahí pero en la distancia una bola de fuego más grande que un balón de fútbol es que era como un pequeño sol en la distancia echando fuego se ha dejado una estela de humo en el cielo y la estela seguía ahí y vamos no hemos visto el punto donde ha caído exacto es curioso Francisco porque muchísima gente ha visto los fenómenos cuando estaban animando a ese equipo de fútbol yo creo que hasta los futbolistas se han debido sentir un poco celosos porque la gente no les miraba miraba hacia el cielo por ejemplo en el estadio de León imagino que siguiendo la cultura leonesa pues se han encontrado hacia las cinco y media con el mismo fenómeno y también en Barcelona nos cuentan que también en Barcelona hay muchos amigos que han visto e incluso filmado con sus cámaras de vídeo digitales desde balcones y diversos lugares este fenómeno ¿podría haber casos tan multitudinarios? lo dudamos ¿ha habido alguna otra observación como ese 2 de febrero del 88 que vamos a volver a recordar? y por ejemplo en Zaragoza en junio de 1996 no hace tanto tiempo hace ocho años la portada del Araldo Aragón era 600.000 zaragozanos observan un ovni era una de las pocas veces en que aquello que sí parecía una media luna que era estático era una cosa distinta era filmada desde uno de los barrios más populosos más humildes y desde una de las más ricas urbanizaciones filmaron lo mismo era una de las pocas veces que ocurría en España y es que el fenómeno ovni sea lo que sea si es que será un fenómeno ovni no entiende de razones perdón económicas políticas ni sociales en Palencia la gente de Francisco ha visto y ha notado retumbar como lo dicen los compañeros al SMS retumbar las mesas en León no se escribe gente y retumbaban las mesas yo tengo aquí constatado por la información que ha dado la Guardia Civil que en Palencia se ha escuchado un intenso ruido acompañado de una gran explosión y lo han podido ver gentes de Guardo Saldaña Cervera de Pihuerga Belilla del Río Carrión por ejemplo cuántas miles de personas lo habrán visto incluso en León se ha recogido la Guardia Civil ha certificado que ha recogido un trozo de esa roca extraterrestre entre comillas y fíjate no tan lejos en el tiempo hay otro caso de meteoritos insólitos muy curioso ocurrió en Castellón ocurrió el 30 de noviembre y lo contamos aquí no por el caso es insólito no por los fenómenos luminosos sino por la huella que dejó bueno para que todos los oyentes hagan una idea en 1926 caía en la localidad de Juelos Altos en Córdoba el meteorito que dejó una mayor huella en el terreno en España 40 centímetros de profundidad y lo descubrió Eduardo García Barba para que tengamos constancia de historia meteórica digámoslo así pero el 30 de noviembre del 2000 en Castellón ocurrió un fenómeno muy curioso Juan Alberto lugareño veía una pieza una forma luminosa ovalada de un color gris metálico que caía en un riachuelo y se producía un cráter saltó la noticia a todos los medios de comunicación enseguida fue Jesús Martínez Frías el responsable del Museo de Ciencias Naturales de todo lo que tenga que ver con investigaciones de meteoritos y bólidos e investigar incluso llegaron a ir los TEDACs de la Guardia Civil para ver si había algún tipo de radioactividad y analizar todo el barro y bueno lo que se determinó oficialmente es que aquello no había sido ni siquiera un meteorito había sido un fenómeno hidrológico conocido en la parte de la comunidad valenciana como Uyal que es producido por aguas subterráneas que producen una serie de agujeros en el fondo de los riachuelos claro la pregunta es obvia ¿qué vio que hay precisamente hoy? yo creo que es espectacular dice milenio soy de Zamora y me he dado un golpe con el coche por culpa de la bola de fuego lejos de discutir con el del otro coche que se han pegado dos coches porque se han quedado mirando al ver aquello nos hemos abrazado aterrorizados vaya escena eh compañero si yo te digo que vengo enravita porque me lo he perdido la gente vio como el cielo tronaba y hay cosas que no no sé no nos cuadran José Ángel Aldo Cobo que a ver si un día nos habla del caso Sierra de Autes que mucha gente pregunta por él porque sigue ahí sigue ahí el cráter y nadie sabe que ocurrió hay más casos curiosos en el archivo de meteoritos insólitos este ocurrió en 1867 en Cangas de Onís en Asturias ahí cayó un una masa petra un meteorito un meteorito que además quedó constatado en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en su edición del 11 de enero de ese mismo año y ahí su descubridor la persona que lo encontró Luis Almerón decía textualmente hubo personas que a la vista de la nube y del ruido cayeron de rodillas esperando que el cielo se abrazase con la tierra y que era la llegada de su última hora dos personas que estaban en la villa al pasar próximas a los puntos donde caían los mayores aerolitos se encontraron entorpecidas incluso había un cosquilleo lo más espectacular es que este meteorito lo podemos ver en el Museo de Ciencias Naturales y que en una de sus caras había como un 6 grabado con humo pasó más o menos algo parecido el 2 de febrero te acuerdas de verdad Francisco vamos a volver a escuchar esa conversación pero antes la historia se repite los boletines sobre todo en la región de Murcia informaban de algo espectacular como hoy ha ocurrido creo que era onda regional de Murcia si no recuerdo mal la que de repente daba una noticia que rompía con toda la tranquilidad de las noticias normales algo extraño un objeto había caído al mar lo que no se sabía en Murcia es que era el final de la etapa porque desde Galicia incluso alguna zona de Pirineos Castilla La Rioja País Vasco habían observado aquella bola de luz algunos habían visto que esa bola se desmembraba en cuatro es decir se dividía en cuatro en el cielo y para mucha gente y de eso vamos a hablar de Francisco cambiaron sus vidas quizás lo más importante escuchamos aquel histórico boletín de radio La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal la guardia civil la armada y el ejército comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta en la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portman la Unión y Escombreras pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído tras varias horas de rastreo no se ha encontrado nada por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un varón de fútbol como ha sido escrita por el taxista ha caído al mar nos preguntan nuestros amigos 7640 palabra milenio ya sabéis los tres libros de encuentros que escribí hace un par de años la historia de los ovnis en España hace un par de años hace un año hace un año realmente inquietante mucha gente nos pregunta si los sismógrafos han recibido algo y mucha gente no puede entender por qué los radares militares no han captado absolutamente nada porque es que las filmaciones están ahí y sobre todo hay una cosa que quiero recuperar Instituto de Meteorología Nacional parte de incidencias dice que no se detecta nada fuera normal que justifique las bolas de fuego o luz ¿qué significa esto? no se detecta nada normal nada fuera normal que justifique las bolas o que no ha habido esferas dice los radares e imágenes por satélite como decía Jacob Petrus no han detectado nada de bolas de fuego es decir descartan que estas bolas de fuego se hayan producido dice apuntaron que el seguimiento que el Instituto Nacional de Meteorología está haciendo en la atmósfera no aparece nada de esas bolas de fuego esas imágenes no deben ser cercanas a la tierra aquí hay una duda vamos a ver si esta gente dice que esto no es cercano a la tierra que no hay imágenes porque están los vídeos que ya están recorriendo toda España y sobre todo si es lejano a la tierra ¿por qué demonios en León y en Palencia la gente vio temblar sus casas y sus mesas? ¿y los incendios en Castellón? no sé algo realmente extraño Fernando Garrido en la localidad castellanense de Cabanes ha sido donde ha tenido que apagar sofocar ese incendio por la roca que ha caído del espacio hay una cosa muy curiosa que es que la torre de control del aeropuerto pero no ha encontrado la roca no se ha encontrado nada no no incendio incendio hay una cosa curiosa en lo que estás diciendo no solamente que el Instituto Nacional de Meteorología con sus medios que son radares imágenes de satélite no haya detectado nada fuera de lo normal y que además ha descartado para más INRI ha descartado en comunicados de agencias de prensa que se trate de algún fenómeno atmosférico sino que para más INRI esta misma tarde la torre de control del aeropuerto Madrid-Barajas se ponía en contacto con el centro meteorológico de Madrid pidiendo información pero no había información AENA e Iberia no saben nada a mí me suena todo esto a una cosa que ocurrió hace un par de años concretamente empezó en Tocina en Sevilla lo hemos dicho antes con el racopeto los aerogilitos exacto cuando hoy se cruce claro que se ha sabido algo al final es decir lo que para esos científicos de bata blanca que no se mueven de la mesa y que no investigan y que es el no porque no decían que todo eran bromas y fraudulentos Jesús Martínez Frías miembro del Centro Superior de Investigaciones de Científicas está llevando a cabo una investigación fantástica en la que empieza a dictaminar algunas hipótesis hipótesis que van cogiendo fórmulas para tener conclusiones y entre ellas la que la que él afirma con toda contundencia que es que es un fenómeno meteorológico que era desconocido hasta ahora o hasta la fecha y que era producido por el hundimiento de varios kilómetros de la tropopausa que es una capa intermedia que se encuentra entre la troposfera y la estratosfera y que bueno la reducción de la capa ozono había influido en esa serie de fenómenos pero cuánta gente salió en las palestras como ocurrirá mañana diciendo que era una tontería y luego la auténtica ciencia demuestra que no pero muchos años después y luego no se dice nada nos han preguntado por el meteorito de Tunguska en la famosa explosión de 1908 durante tres días en diversos puntos de Europa se podía leer según la prensa el periódico a pleno plena noche plena madrugada porque hubo una especie de capa de luz dicen que es la mayor explosión de la historia y de la humanidad superior 50 veces a las bombas de Nagasaki o Hiroshima pero ocurrió en 1908 y las teorías son de todo tipo haremos un programa solo sobre ese fenómeno la increíble explosión de Tunguska en el lugar más desolado probablemente del planeta tierra en plena taiga central en Siberia lo que sí vamos a recuperar ahora si tienen nuestros compañeros Carlos, Nicolás y Javier Rodríguez es la crónica que hace un tiempo nos hacía desde Rusia Rodrigo Fernández hablándonos de que pues un siglo después prácticamente 98 años 96 años después seguí viendo expediciones recogiendo radioactividad intentando explicarse que era ese supuesto meteorito no meteorito se desintegró aeronave nadie lo sabe escuchamos es un lujo desde Rusia a Rodrigo Fernández varios grupos de científicos están tratando de descifrar el misterio de un segundo Tunguska en Siberia una nueva expedición de investigadores ha llegado al Vitim río de la provincia siberiana de Irkutsk para inspeccionar el lugar donde hace casi ya un año el 24 de septiembre del 2002 cayó un enorme bólido el meteorito se quemó casi completamente en la zona baja de la atmósfera pero mientras desintegraba provocó una serie de explosiones y una ola de calor que afectó a unos 100 kilómetros de superficie los científicos han encontrado fragmentos del cuerpo celeste en una zona de árboles quemados los habitantes locales por su parte afirman que la caída del meteorito fue acompañada de temblores y resplandores sobre la zona del impacto el bólido según los cálculos realizados en recientes estudios explotó unos 30 kilómetros de altura y se considera que por su tamaño es el segundo meteorito caído sobre Rusia después del famoso Tunguska el Tunguska cayó hace 95 años en Siberia Oriental destruyendo centenares bosques en un rado de 40 kilómetros el incendio que estalló debido a la explosión del enorme bólido multiplicó los efectos de la tragedia ecológica 80 millones de árboles desaparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados la nueva expedición Albitim es la quinta que se realiza este verano para investigar la caída del meteorito los amigos que nos siguen escribiendo nos preguntan Francisco por datos aunque mi eterna cantilera que sé que es hasta irritante para algunos haremos un programa sobre el asunto se nos acumulan los temas amigos y sobre todo gracias a vosotros a vuestra interactividad total podemos dar algunos datos aunque sea sencillos de lo que ocurrió en julio del 94 si no recuerdo mal en Sierra de Autes enero del 94 para más señas el día 18 de enero del 94 en la Sierra de Autes ahí cayó un objeto luminescente como muy parecido prácticamente idéntico a lo que han visto cientos, miles de personas esta tarde en esa sierra y Docobo catedrático de Ciencias Físicas y director del Observatorio Astronómico de Santiago testigo del meteorito que ha habido esta tarde del supuesto meteorito porque para algunos sigue siendo chaterra espacial aeronave globo o lo que sea exactamente meses después se hizo una investigación in situ y la verdad es que sus conclusiones que se vieron publicadas en un informe que llevaba el título de objeto luminoso del 18 del 1 del 94 y el suceso de Cando en Autes lo firmaba él el doctor Tamacian Depla y Díaz Ferreiro fue publicado por la Universidad de Santiago de Compostela de 1995 decía algo así te voy a resumir primero en base a los numerosos testimonios los científicos estimaron que el objeto llevaba una velocidad perdón de entre 1 y 3 kilómetros por segundo cuando la velocidad normal de un bólido asteroide, meteorito o cometa oscila entre los 30 y 70 kilómetros por segundo segundo se puede comprobar que el fenómeno fue observado a menos de 2 kilómetros de altura sin embargo a jugar por su brillo debería ser visto una altura de entre 5 y 10 kilómetros tercero ni un solo testigo advirtió el ruido característico que producen los bólidos al penetrar en la atmósfera por otro lado la posibilidad de que pudiera tratarse de una aeronave siniestra fue también descartada tal y como manifiestan los científicos en su trabajo ahí cayó algo que no era normal y que dejó un hueco que como decían nuestros compañeros que nos escribían lo más importante sigue estremeciendo a la gente quiero recordar que eran 29 metros de largo por tercer ancho y un y medio de profundidad casi nada esta noche hemos vivido un poco la actualidad lo que está ocurriendo lo que está pasando apenas hace unas horas y es bonito sentirlo ¿verdad Francisco? porque acaba de pasar veremos que nos cuentan que sabemos que descubrimos ojalá todo quede muy claro pero a mí me sigue inquietando que en radares militares radares civiles observatorios astronómicos si hay un cometa que está llegando la cola de un cometa en un helito pues deberían informarnos ha sido como si nos pillara a todos de improviso y sobre todo en un momento actual donde los cielos tienen que estar muy vigilados pues nos extraña ha sido emocionante ver todas las portadas absolutamente de la prensa hablando de un fenómeno que en el fondo tiene que ver con eso tan maravilloso tan inmenso y que para mí guarda tantos enigmas el cielo centenares centenares y centenares de personas no que escriben diciéndonos cosas saludos que también por supuesto proponiendo temas sino que han visto el objeto que lo han visto ellos mismos los ganadores de ese libro encuentros Ricardo Martínez de Cádiz María de Villava en Navarra y Antonio Luis de Laredo en Cantabria tres testigos más tres puntos concretos y algunos Francisco que se salen de la diagonal porque en Sevilla en Andalucía supuestamente no está esa diagonal si hacemos con un compás con una escuadra y un cartabón Galicia Levante que pinta Canarias o que pinta Andalucía viniendo para acá ha hecho una especie de ortotemia esa línea que grandes investigadores como Antonio hablaban de vistamientos extraños y te digo si la encuentro rápidamente te digo por donde iba a ver a ver cuenta 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 la ruta del meteorito de Francisco Contreras comenzaba en Galicia cuando los espectadores del encuentro Compostela San Sebastián de los Reyes en el Estadio San Lázaro contemplaban el fenómeno ahí estaba José Ángel Docobo director del observatorio seguía por León donde el objeto uno de los presuntos objetos cayó en los montes cercanos a Renedo de Valderaduey a 90 kilómetros de la capital en la capital también se ha podido ver y escuchar el cielo se iluminó pasadas las 18 horas gran explosión y la guerra civil ha recogido parte de ese meteorito en Palencia como te he dicho antes localidades como Guardo, Saldaña Cerveda, Episuerga y Belía del Río Carrión en Castellón incluso Teruel ha habido comentario bueno, en Castellón incendios y entonces ahí sería la pregunta Francisco hay áreas que han quedado fuera por ejemplo Cataluña, Andalucía pero ahora en estos cientos de mensajes gente que lo ha visto con sus propios ojos hombre, a mí hay algo que verdaderamente me fascina y es la capacidad de que la gente nos transmita lo que ha vivido en un momento determinado y que ha sentido quizás muchos nos critiquen porque lo relacionamos con el tema ovni pero lo más fascinante es qué misterio el que produce ver algo desconocido en el cielo entre la gente y hoy lo hemos podido ver yo me quedo de verdad bueno, gracias a todos compañeros el día de reyes el martes a las 6 especial dramatizaciones pero me quedo con un mensaje de entre todos no porque sea mejor ni peor sino porque define lo que ha dicho Francisco dos personas en Zamora se pegan un golpe con el coche se quedan en mitad de la carretera van a empezar a discutir llega esto el meteoro y se abrazan completamente aterrorizados muchas gracias amigos gracias por esta información directa viva espero que con los días sepamos lo que ha ocurrido y que no pase como eso del 88 verdad o que no pase como en Sierra de Autes ese hueco como nos dicen todavía estremece a la gente y que oficialmente oficialmente como tantas cosas nunca existió la otra realidad milenio 3 todo parecía normal en una zona concreta de Valencia en Follos y al parecer diversos hechos misteriosos han arrojado inquietud angustia en algunos de los testigos ha arrojado un sinfín de preguntas follos una pequeña y bella localidad del Levante Español donde parece ser que el misterio ha vuelto a vestirse de gala hace bien poco recordabais como en la calle San Luis con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista allí en Sevilla y con Rafael Cabello recordábamos la historia de un solar que parecía encantado bueno luego cuando Carmen Porter os lea los mails que vosotros nos enviáis esa dirección veremos como bueno hay muchas preguntas sobre aquella historia incluso y también nos preguntáis muchas veces y tengo que responderlo porque si no se van a seguir acumulando las preguntas en respuesta sobre aquellas voces que Carlos Barroso grabó en aquel solar bueno las voces tengo que repetirlo porque me decís que no lo dejamos claro eran voces pero creemos que eran de origen natural prácticamente descartado cualquier fenómeno extraño en aquella grabación del bueno de Carlos Barroso que estaba como como os acordaréis allí por final de agosto en ese solar que tanto misterio también causó en muchos vecinos sevillanos pues bien la historia se repite recordáis Ceuta ¿verdad? allí Antonio Martín nuestro corresponsal de la SER fue el primero en sacar toda la información en hablar con los testigos y en tenerlos aquí bien pues ahora pues como en un macabro juego se repiten los fenómenos y casi casi las personas vigilantes jurados policías que han asistido al fenómeno muy interesante porque hacía mucho tiempo mucho tiempo Carmen Porter que no vivíamos una historia parecida en tan poco tiempo recordamos que final de agosto Sevilla más o menos mediados de noviembre principios de noviembre Ceuta y ahora recién empezado el 2003 follos en Valencia nuevo fenómeno extraño y nuevos cuerpos de la fuerza de seguridad que son testigos pues sí que buenas madrugadas ante todo y sí es verdad en la localidad de follos parece que están acaeciendo fenómenos extraños se trata además en este caso de una fábrica de válvulas y al parecer no es de ahora sino que desde hace 20 años se vienen produciendo pues movimientos ruidos según dicen varios de los vigilantes que incluso tres de ellos se han dado de baja porque no quieren estar se han dado de baja ellos se han dado de baja y la agencia que los contrató lo ha atestiguado ha emitido un informe oficial diciendo que es cierto que los tres se han dado de baja por un shock tremendo que tuvieron al ver al parecer una figura fantasmal y al oír unos extraños y misteriosos sonidos Carmen Porter y este que os habla y don Carlos Nicolás estamos en este estudio uno completamente solo es un estudio por cierto gigantesco a ver si dentro de poco empezamos a hacer programas incluso con público y también diversos ciudades de España para que estéis con nosotros pero os aseguro no sé si la radio es capaz de transmitir esto pero que empieza a ver aquí la sombra de la inquietud todo en penumbra los micrófonos de la cadena SER y una sombra una silueta imaginarla bien que al parecer muchos han visto en esa fábrica en concreto no sabemos por qué en otras no oyen es así pero hay y además lamentos movimientos de muebles lo que en definitiva sería el fenómeno del mal llamado o bien llamado Poltergeist duende ruidoso y sobre Poltergeist se ve muy bien y muchas cosas un buen amigo Francisco Contreras que le pillamos casi casi de viaje y que es el corresponsal en Levante hiperactivo de Milenio 3 don Francisco Contreras buenas noches buenas madrugadas diría yo parece que se ha cortado la conexión con Francisco ha habido algún problema parece ser que ese viaje precisamente en tren puede acarrear algunas pérdidas de señal en cuanto Carlos Nicolás tenga bien la llamada y la tenga ya bien atrapada podemos volver a contactar de todas formas hay incluso te iba a decir una de las unas de las vigilantes que ha dado su nombre pero no su apellido porque son reacios a que se conozca su identidad dice que incluso llegó a ver una sombra negra sin pies y que entró en pánico tremendo Carmen que interesante sombra negra sin pies es decir alguien que que se paraba justo antes del suelo si además suele suceder siempre uno de los laboratorios de la fábrica en una zona muy concreta porque hay que decir que por esa zona pasa lo que se conoce como el camino de los muertos en follos es decir ese terreno era el que iba camino del cementerio por allí pasaban todos los muertos al ir a ser enterrados o sea Carmen una perfecta digamos un perfecto escenario para una típica leyenda de terror pero en este caso parece que la leyenda yo te voy a ser sincero Carmen cuando he empezado a leer esas noticias en un principio bueno he dicho caramba aquí me parece algo muy legendario sacado de contexto pero de repente el informativo concretamente creo que Antena 3 Noticias lo ha sacado el periódico El País bueno creo don Carlos Nicolás me dice que sí me asegura que sí vamos a ver si los móviles no se hacen jugar malas pasadas y las líneas telefónicas y los salvos no son propicios y tenemos ya nuestro querido amigo y compañero Francisco Contreras que sabe muchas cosas de este misterio en Valencia Francisco buenas madrugadas buenas noches Iker buenas noches Carmen buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 en pleno viaje en busca del misterio para variar como siempre bueno yo quiero hacer una llamada al público a la cantidad de gente inmensa que además ahora luego Carmen nos lo contará México Chile bueno me vais a permitir Carmen Francisco Carlos todos que hagan una pequeña salvedad ya sé que a veces dicen que somos presumidos que bueno pero hay motivos nos dais motivos nos dais motivos a veces y con toda la humildad lo decimos en Chile el programa que hicimos del Cabo Valdés nuestro último programa antes de hoy del domingo el programa que hicimos el día 6 en concreto sobre la historia del Cabo Valdés los amigos chilenos nos han dejado patidifusos tengo que contaroslo por favor a toda la gran familia de este programa esta noche portales como Terra principales periódicos de Chile la foto del equipo y diciendo cosas que de verdad nos llegan muy adentro el mejor estudio sobre un fenómeno chileno en Europa y páginas enteras hablando de la labor que no sería posible sin esos amigos chilenos desde aquí sabemos que a través de la cadena SER a través de también un abrazo muy fuerte para todo Chile si os habéis portado con todo el corazón y ahora encima en vuestro país estéis soltando maravillas no sé si merecidas o no de Milenio 3 gracias a todos Francisco Poltergeist tú conoces muy bien el fenómeno ¿qué está pasando en esa fábrica de follos? bueno de momento no sabemos cómo etiquetarlo yo no sabría decirte con los datos que tiene Milenio 3 ahora recabado si es un Poltergeist o se trata de un caso de embrujamiento o zona maldita como ya fue zona maldita ¿te atreves incluso a adentrar por esos términos Fran? sí te cuento rápidamente la noticia salta levanta el periódico valenciano con el titular tres vigilantes eran de baja tras alegar que han visto fantasmas en una fábrica ahora mismo te puedo confirmar que son entre 5 y 10 vigilantes jurados de la empresa Promasa Seguridad los que han sido testigos de lo insólito tres de ellos efectivamente y de forma oficial se han dado de baja ante el shock que les ha producido vivir ¿cuál es Francisco el retrato robot de lo que están viendo o lo que la mayoría de ellos afirman ver? y sé que este tema a mucha gente que nos lo dice en los correos que está en la cama ahora mismo imagínate también Fran se tiene un poquito de misericordia hay gente que está en la cama que está viajando que estos temas le dan mucho miedo incluso nosotros en el estudio pero ¿qué están viendo Fran? ¿cuál sería exactamente el retrato robot de esa figura o silueta o fenómenos? te voy a contar con detalle qué es lo que ha pasado y cómo se ha desatado todo esto el pasado mes de septiembre en Medche una de las empleadas de esa empresa en seguridad mientras realizaba la ronda por la fábrica que tiene tres sectores y más concretamente en el sector donde está el laboratorio como bien decía Carmen bueno lo revisa ve que está todo normal que no pasa absolutamente nada y cuando cierra la sala comienza a observar que las luces se encienden y se apagan estupefacta vuelve a entrar en la sala y de repente ve como una figura espectral una sombra que flota en el aire que parece estar levitando y que según ella misma ha comentado y ha dicho ya en diferentes medios de comunicación no tiene piernas no tiene pies se le presenta aterrorizada llama a la benemérita a la guardia civil que se presenta o sea que hay parte a la guardia civil de nuevo como en Ceuta con la policía efectivamente es el primer expediente X desde 2003 el primer caso gran caso de lo paranormal de este año tremendo se presenta a la guardia civil hace una intervención hacen registros acordanos en la zona y no encuentran la explicación lógica a la experiencia este es el detonante por el cual se filtra en 48 horas a la prensa pero comienza meses antes concretamente en el mes de julio Iker Carmen cuando Merche entra en esta empresa de seguridad y con un compañero suyo con Jesús comienza a ver o a experimentar una serie o toda una amalgama de fenómenos extraños ahí estarían Francisco los sonidos el movimiento de muebles un momento Francisco porque es importante llegar a este punto y yo creo que has puesto a los cientos de miles de amigos de Milenio 3 la carne de gallina con la descripción que acabas de hacer y encima tenemos voces y tenemos testimonios Carmen Porter con todo el equipo con Katia Rocha con Carlos Barroso ha estado trabajando en el asunto toda esta tarde nos pillaba casi casi en la cadena SER pero Milenio 3 sabéis que intenta por lo menos a veces lo conseguiremos otras no estar siempre donde está la noticia donde pasan las cosas y ocurre el misterio está la cadena SER y está Milenio 3 Carmen tenemos declaraciones de guardias jurados ¿verdad? pues si tenemos la declaración de un vigilante que no ha querido en ningún momento que se diera a conocer su nombre no ha querido identificarse dice que por razones obvias porque teme que además la gente se ría de él al ser este caso y esto era lo que nos decía lo que nos decía el primer testigo que se encontraba en aquella fábrica dije haber visto sombras y una imagen bastante difuminada pero una imagen que se está sumándose al a una de las ventanas y dice como como atraerlos uno está en la garita y dice el compañero que incluso la radio se le ha encendido sola sin estar conectada creo que la imaginación ahí pues deja un poquito ya de jugar fenómenos que incluso parece que alteran algunos elementos eléctricos que disponen esos guardias jurados que están completamente aterrorizados y como decía Francisco Contreras ya entre 5 y 10 son testigos incluso 3 de ellos por lo menos han presentado la baja pero también el propio Jesús García Palanca uno de los testigos pero antes tenemos un testimonio de Jesús García que es un vecino de la fábrica es que un Jesús García testigo y un Jesús García Palanca no tiene nada que ver es el policía del que después también oiremos su declaración y que hizo declaraciones anteriores que también os voy a comentar muy interesante ahora vamos a escuchar a Jesús García que es un vecino de la fábrica y nos cuenta el momento en el que llega allí se persona la policía una noche pues que al salir de casa pues lo único que vi fue que había guardia civil digo que pasará ahí y tal claro y al llegar allí te comentaron pues que había un fantasma guardia civil como nos comentaba nuestro compañero y corresponsal de la N3 en Levante Francisco Contreras y parece ser el primer expediente X auténtico del 2003 sea lo que sea lo que provoca esos fenómenos y tenemos por último Carmen a Jesús García Palanca ahora sí que es el policía municipal que se presentó allí ante la llamada de una guarda jurado que histérica por el pánico por lo que había visto pues llamó a la policía y Jesús García Palanca es el primero que se persona allí con un coche 25 años una policía pues bueno yo no he visto nada concretamente y sí ruidos sí ruidos sí pero para mí son ruidos conocidos naturalmente además y que de este mismo policía ha declarado en los medios de comunicación que este suceso viene desde 1999 incluso desde hace 20 años pero que él se acuerda de lo que pasó en 1999 y dice que hace que veía lo que le dijeron que habían visto en el laboratorio una mano poniendo en marcha las máquinas las máquinas de la fábrica las máquinas se habían puesto solas Carmen o que habían visto físicamente una mano que habían visto físicamente una mano que ponía en marcha las máquinas son palabras textuales del policía Francisco estamos hablando de una mano humano espectral vamos a llamarlo así ese suceso ocurre en julio del año pasado y concretamente cuando lo que te comentaba antes Mercedes y Jesús están haciendo una ronda y estupefactos atónitos yo creo que incluso aterrados entran en el laboratorio ese laboratorio maldito entre comillas y ven como las lámparas empiezan a moverse y diferentes muebles parecen cobrar vida propia y son arrastrados por la estancia por manos invisibles incluso algunos de los ventiladores comenzaron a moverse solos la policía como bien ha dicho Carmen y hemos escuchado tanto Promasa la empresa de seguridad como diferentes empresarios y dirigentes de la fábrica permanecen a la espera a estupefactos los dirigentes de la fábrica no quieren decir absolutamente nada de caso Promasa ha certificado que la baja ha sido por fenómenos extraños y la policía y la guardia civil ojo policía y guardia civil han certificado como hemos escuchado que han intervenido por extraños episodios sobrenaturales pero se permanecen muy escépticos respecto a la naturaleza de los sitios a mi me gustaría matizarte una cosita y que sé que vamos mal de tiempo que hablaba de Pottergeist o lugar maldito y es porque hemos tirado del servicio de documentación del archivo de Millenio 3 y es que o Carmen decía ese lugar antes de que se construyera la fábrica construida por Hugo Bacharach un personaje fantástico del cual hablaremos en otra emisión no, Francisco una cosa importante una cosa importante perdón que te corte pero una cosa estamos haciendo todo esto en vivo entonces yo creo que si tu compañero sigue recabando toda la información porque hay suerte en el sentido de que en tu zona está ocurriendo algo muy importante es muy probable que el siguiente Millenio 3 o las siguientes ediciones la dediquemos a emitir en conexión desde allí con todo lo que está ocurriendo bueno, si voy a adelantar pero lo intento que tengo y que tenemos y que Millenio 3 trabaja así es estar allí y que sean los propios oyentes los que vivan el misterio como vosotros Francisco, tenemos tenemos algún problema de recepción en el móvil te dejamos descansar pero con entre amigos por supuesto la orden entre comillas de recopilar toda la información estar al cabo de la calle como tu haces siempre compañero sacar esos documentos parece que lo que yo humildemente os lo digo lo que a mi en un principio me parecía un cúmulo de ladurías o bueno que no había nada de base parece que si que incluso hay una empresa que certifica esas bajas por fenómenos extraños y que hay cosas como hacía mucho tiempo que no se describían esas figuras en pies o esa mano espectral gracias compañero Francisco e intentamos con todo lo que tú consigas estar en Valencia y hablar desde allí con todos los datos Carmen no llamamos muy bien a Fran pero ha dicho un nombre Hugo Bacharach y precisamente es pues al que le dan el que puede ser el presunto fantasma si es que este existe es el difunto del promotor del polígono industrial Ayutera que es donde se encuentra el edificio esa fábrica de válvulas hoy en día entonces se cree que el espectro el fantasma de Hugo Bacharach puede ser el que provoque todos estos fenómenos ¿así te parece Carmen que si todo esto si Francisco consigue más documentos si vosotros todo el equipo nos ponemos a trabajar puede ser un tema impresionante porque parece que la guardia civil que la policía de alguna forma está siendo testigo si además ha habido alguna muerte más extraña por la zona nos documentaremos y haremos un especial ¿te parece? fenomenal perfecto trabajo Carmen Porter don Francisco Contreras al que le hemos tenido que dejar y seguir el viaje seguro que desde ya desde las 3 y 23 conociéndolo como lo conocemos se pone a trabajar en busca del misterio y la semana que viene aquí lo mejor 3 con Iker Jiménez en la cadena SER primer día llegada al hotel y alojamiento segundo día ruinas de Petra y pistas de Nazca tercero sabana santa de Turín pirámides de Egipto la última agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad la otra realidad milenio 3 en la cadena SER 3 y 46 minutos tremendas las historias que nos cuenta ocurridas dice la leyenda o dice la verdad en diversas partes de nuestro país y del mundo sabéis que siempre hay dos vías directas para intervenir en todo lo que es la vía conexión de nuestro equipo para intervenir en lo que son también cuando hacemos los sorteos y sobre todo para preguntarnos para sugerirnos para criticarnos siempre hay una cosa que hacemos aparte de rebelión es decir milenio3 arroba cadenaser.com y también ese contestador 915324532 915324532 que además tiene la misma preferencia siempre que lo que son los mensajes siempre como decimos hay una cosa importante que es la pregunta que elegimos porque son muchísimas las que llegan elegimos una siempre Carmen para intentar de alguna forma bucear los archivos en nuestras investigaciones y como siempre digo intentar dar una respuesta o acercarnos a ella esta vez hemos elegido la de Oscar Santiago Rey que nos escribe desde Pamplona y nos dice hola equipo de Milenio 3 sigo vuestro programa desde hace un tiempo uno de los programas que más me ha impresionado es el del denominado caso Valdés y nos pregunta el caso del cabo Valdés podría ser una de las muchas maniobras de los gobiernos para desacreditar el fenómeno ovni? pruebas de gobiernos esto se puede entender en muchas perspectivas se supone también y esto nos ha contado muchas veces que en ocasiones servicios de inteligencia servicios militares que han hecho muchas cosas buenas y malas han intentado trabajar en el fenómeno ovni o hacer creer a personas que eran víctimas del fenómeno ovni esto lo denunció un astrofísico y escritor muy importante Jacques Vallée y sobre todo lo hizo en torno a un caso un caso que ya está repleto y sepultado por el olvido vamos a recordar en esta respuesta al oyente que contaba Vallée que tenía que ver con los servicios de inteligencia del gobierno y por qué se hablaba de un ovni y de un hombre secuestrado aparentemente por ellos y si las abducciones fuesen en realidad experimentos secretos efectuados por los servicios de inteligencia muchos lo sospechaban desde hacía tiempo pero el primero en preguntárselo públicamente fue el prestigioso astrofísico y escritor Jacques Vallée en su magnífico libro nunca traducido al español llamado Revelaciones en él detallaba sus investigaciones en torno a un caso espectacular y turbulento ocurrido el 26 de noviembre de 1979 a un joven francés llamado Fran Fontaine una de las pocas veces en que una persona era presuntamente raptada por un ovni y varios testigos observaban la escena Fontaine cargaba a su viejo Fortaunus de ropa junto a Salomon Dialle y Jean-Pierre Prebost con el objeto de trasladarla hasta el cercano rastro de Guishors eran casi las cuatro de la madrugada de repente una luz una especie de globo destelleante bajó hasta el automóvil Frank estaba al volante y Salomon y Prebost corrieron hasta su casa para hacerse con una cámara fotográfica en apenas dos minutos encontraron al Taunus en mitad de la calle rodeado de un brillo espectral su amigo ya no estaba durante siete largos días toda la gendarmería francesa de la población parisina de Sergi Pontois y todos los periódicos europeos incluidas cabeceras tan prestigiosas como Times Le Monde y el Corriere de la Sera o El País se hicieron eco del que llamaron encuentro en tercera fase más impactante del mundo una semana después sin saber cómo ni de dónde regresaba Frank se presentaba en la puerta de su amigo Salomon Dialle no recordaba nada para él estaba en el mismo instante en el que la luz apareció la gendarmería encabezada por el comandante Cochero negó la posibilidad de que Fontaine estuviese escondido en lugar alguno los tres testigos tenían infracciones pendientes con la justicia y era incomprensible que se inventasen aquella historia para llamar la atención y lo más importante en qué lugar había estado Frank todo ese tiempo durante años el protagonista de esta triste historia fue recordando retazos de aquel tiempo perdido una camilla una luz unas esferas que hablaban pero ni rastro de seres extraterrestres Jacques Vallée tras una profunda investigación contempló la posibilidad de que Frank hubiese sido capturado por los servicios de inteligencia franceses e insertado en estado de pre-hipnosis en algún lugar donde se le hubiesen provocado diversos síntomas lumínicos y palabras que iría recordando muy poco a poco era la forma perfecta de calibrar el enorme impacto social ante la presunta abducción de un ser humano con el tiempo diversos servicios de inteligencia han demostrado la perfecta posibilidad de que Frank quizá nunca hubiese estado a bordo de un ovni sino en un lugar igualmente frío y extraño oscuro y hostil pero terrestre un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser esta música después de la tremenda historia y olvidada historia de Frank Fontaine y Jens Ballet y los ovnis y los supuestos seres humanos trazando extraños experimentos llegan las noticias noticias interesantísimas esta semana Carmen Porter pues si comenzamos por Chile como decíamos antes y con los Moais la agencia chilena responsable de conservar y vigilar los monumentos nacionales está investigando los llamados Moais exhibidos en la galería Cronos Art de Miami ya que el gobierno de Chile nunca ha autorizado que estas piezas salgan de la isla el arqueólogo Mario Vázquez del Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado que cabe la posibilidad de que las cabezas de piedra sean reproducciones talladas por un nativo de la isla de Pascua y que no se trate de las míticas figuras que fueron hechas hace varios siglos para representar a los dioses y jefes tribales de la isla según la ley chilena todos los objetos históricos de la isla de Pascua pertenecen al gobierno chileno desde 1925 para que las piezas de la galería de Cronos fuesen consideradas propiedad privada tendrían que haber sido adquiridas antes de ese año por su parte el coleccionista Hernán García de Gonzalo Vidal propietario de las piezas aseguró que uno de sus tíos recibió las estatuas en 1912 por su labor en favor del desarrollo de la economía local y su ayuda en la construcción de un hospital y un museo lo único que se sabe a ciencia cierta es que la agencia chilena va a enviar a Miami a un experto para examinar las piezas no se sabe exactamente cuándo se hicieron pero están ahí y hasta en el 2003 siguen siendo motivo de misterio esos moáis esas cabezas gigantes de la isla de Pascua hay un libro que está causando furor en Estados Unidos un libro arriesgado un día hablaremos de este tema pero ahora lo adelantamos dicen Carmen que los chinos llegaron a América antes que Colón según el libro 1421 el año en que China descubrió América de reciente aparición en Estados Unidos los chinos descubrieron el continente 70 años antes que Colón su autor Gavin Manzies exoficial de la Marina Real Británica explica en este volumen la extensa investigación que le ha llevado por más de 100 países y a visitar más de 900 museos y bibliotecas el libro se basa en la expedición de un legendario almirante chino Shen He que el 8 de marzo de 1421 partió con una flota de 800 juncos y con una tripulación de un millar de hombres en cada uno de ellos su misión era llegar hasta los confines de la tierra para recabar tributo de los bárbaros más allá de los mares y así unir al mundo la travesía según Menzies duró dos años y en ese tiempo exploraron partes de África del norte y sur de América Australia y Nueva Zelanda e incluso la Antártida a su vuelta a China el país estaba sumido en un gran caos económico y social por lo que los barcos fueron destruidos y con ellos los diarios de sus viajes ya sabéis 1421 no sabemos cuando este libro llegará a España una teoría apasionante alguien antes de Colón estuvo en América vino de otro continente para descubrirla y parece que no solo fueron estos chinos sino muchos más un día hablaremos de ello exposición ni más ni menos que en Nueva York en la Gran Manzana sobre esa auténtica joya de la prehistoria Atapuerca casi un centenar de piezas originales descubiertas en Atapuerca en Burgos se exhiben durante estos días en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York en una exposición dedicada al yacimiento arqueológico burgalés para contarnos todos los detalles tenemos a Javier del Pino corresponsal de la SER en Nueva York es la primera vez que la colección de fósiles humanos y animales puede ser admirada fuera de España desde este fin de semana en el Museo de Historia Natural de Nueva York la exhibición se ha montado bajo el título Los primeros europeos los tesoros de la sierra de Atapuerca presenta más de 90 fósiles y objetos descubiertos en los yacimientos de la Gran Dolina y la cima de los huesos en Burgos según los antropólogos que han presentado la muestra la exposición permite asomarse a una ventana que ayuda a entender la fascinante historia de la evolución humana llena de dramatismo la colección presenta los hallazgos más importantes de las excavaciones y los estudios realizados en Atapuerca a lo largo de los últimos 25 años por un equipo de arqueólogos paleontólogos geólogos y biólogos los hallazgos de Atapuerca han permitido entender mejor la compleja historia de la evolución humana con qué animales compartieron el medio cómo era el clima entonces el paisaje el ambiente que los rodeó cómo se alimentaban o cómo se comportaban socialmente o cómo se enfrentaban a la muerte en Atapuerca entre otros descubrimientos se hallaron huesos fosilizados que son prueba del primer caso de canibalismo en toda la evolución humana el siempre grande Javier del Pino desde Washington hablando para Milenio 3 y por último en este completísimo boletín de noticias investigadores bíblicos Carmen relacionan las curaciones de Jesús de Nazaret del que hace poco hablamos con el uso del cannabis un equipo de investigadores bíblicos estadounidenses considera que existe una relación entre las curaciones de Jesús y sus apóstoles referidas en el Nuevo Testamento y el uso de un aceite derivado del cannabis con propiedades terapéuticas según los expertos que no se cuestionan la validez de los milagros referidos en el texto sagrado el aceite conocido como cane bosem era utilizado para aliviar a personas aquejadas de distintos problemas físicos y mentales por su parte el investigador Chris Bennett asegura que el uso del cannabis estaba muy extendido en la edad antigua y que esto está respaldado por textos arqueológicos noticias sorprendentes ¿verdad que sí? en Milenio 3 el cannabis y la salud de Nazaret vaya relación más explosiva cuando menos estamos en la recta final estamos disfrutando haciendo radio tenemos que decíroslo espero que sea un resentimiento recíproco con vosotros escuchándonos cuántas cosas ¿verdad? en tan solo una hora y para rematar vuestras historias vuestras peticiones en mail milenio3 arroba cadenaser.com Carmen nos han llegado bueno nos han inundado esta semana sí y muchos con un asunto que a ti te va a dar un poco de vergüenza felicitaciones a Iker Jiménez por su cumpleaños eso eso es una que fue el viernes desde aquí agradecí a todos muchas gracias a todos y además sobre todo amigos de México Chile muchos países y bueno emocionante nombrabas México desde allí nos escribe Sandra nos dice que todos los veranos de su infancia los ha pasado en Yucatán en México tierra donde nació siempre me han interesado los fenómenos paranormales y quisiera saber si Yucatán se considera un punto caliente bueno pues el más caliente casi de México esperamos un día estar allí y te prometemos un programa sobre los grandes misterios mexicanos incluso también de los conquistadores españoles que fueron a México y que vivieron en sus carnes fenómenos paranormales y viajamos hasta Ecuador Rodrigo y Saskia Cisneros nos dicen nos esbrato dirigirnos a ustedes nuevamente somos vuestros amigos y fieles escuchas ecuatorianos además quisiéramos preguntarles que saben sobre la explosión de Tunguska bueno un programa exclusivo solo sobre eso uno de los grandes expedientes X de la historia una explosión en 1908 la mayor de la historia arrasó prácticamente la mitad de la taiga siberiana Europa entera se quedó sin luz y por las noches una extraña fluorescencia permitía leer la prensa en plena madrugada en Londres o en París una historia apasionante Carmen Juan Antonio Punzano en hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo nos preguntan por el caso en verdad han salido tres libros hablando de tres cosas totalmente distintas bueno vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros periodistas para que vosotros opinéis nos vemos mañana de 10 a 11 no os lo perdáis de verdad todo un equipo dispuesto a daros lo mejor un abrazo fuerte gracias